Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Cuando estas muy sola, sola en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas a alguien que te acompañe Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje, ni las palabras Y las fronteras que separan nuestro amor Quiero que me escuches y que te abramos Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mi Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz de ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor oh dame tu amor a mi estoy hablando hablando, hablando a tu corazón dame tu amor a mi